Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPEA. Y en el video de hoy vamos a estar entrevistando un montón de extranjeros, gente que ha venido a Argentina, gente que ya lleva 12 años, un año, dos meses, de Venezuela, de Francia, de México, de San Salvador, de Perú, bueno, de distintos lugares. Y cada uno de ellos nos va a contar qué es lo que piensa de este país, qué es lo que piensa de los argentinos, si tiene algún prejuicio, qué noticias llegan a su nación, quiénes son los argentinos famosos. Y nos van a estar contando también algunas anécdotas que han vivido. Eso sí, antes de ir al video te encargo de que te suscribas al canal o le des me gusta a esta página que con eso vas a ayudar un montón. Ahora sí, al video. Dos. Ahorita, favor, respaldes. ¿Cuánto año en Buenos Aires? Un mes. Un mes. Y medio. 12 años. 12 años. Me llamo Zack, Zackary Marshall. ¿Ya está grabando? Sí. Ok. Ok, ok. Aliente Batalla, soy de Perú. Soy un estudiante, vine a la ciudad de La Plata y creo que quedé enamorado de la Argentina. ¿Qué es lo primero que se le mira a la mente cuando le diga Argentina? Carne. Paisaje. Y ahora sí, como eso, como mi casa. Arte, teatro, cultura. Cómodo. He vivido acá en 2013 por un año en Belgrano. Me toma mi corazón. Buena onda. Gente copada y solidaridad, apertura. Muchas cosas positivas. Es mi segunda casa. Ahora yo decidí venir por voluntad propia. O sea, tengo conocidos aquí y vine porque quería conocer. Asado. Me encanta. Me encanta el asado. Yo no era una persona que consumía carne, la verdad. Y lo primero, tangos, pizzas y empanadas. El frío. Nunca me acostumbría a ese frío tan fuerte en mi país. No, no es tanto. ¿Qué noticias tiene? ¿Se acuerdan alguna? El del juego a la juventud, que fue una noticia que llegó en Panamá. Sonaba mucho en los Juegos Olímpicos. Te vas de fútbol. Que veíamos muchas noticias de acá. Así que se mezclaron todos. Sí, pues nosotros veíamos un canal de noticias de aquí y lo veíamos por internet. La devaluación. A ver. Cuando he vuelto a Colombia. He visto ese contraste más. Entonces, sí. Llegaba mucho la noticia de que Argentina era una Venezuela 2. Eso hace un par de años. Hace... No sé qué está llegando ahora mucho, la verdad. Lo mismo, creo. La primera vez un barco de acá, un estadounidense le robó. No, porque Argentina tiene una deuda, una deuda. Y otra que eso, la crisis de acá. Y en una semana había cinco presidentes. Sí, muchas veces te cuentan de la situación económica, como que es preocupante todo eso. Y muchas veces también el fútbol. Creo que son las dos cosas que salen de fútbol y economía. La bombas, el ataque a la organización de AMIA. Ese tema lo vi por noticias en algún momento. Un poco triste. Cuando Yanel Messi ganó el Balón de Oro. Es como que todo el mundo lo sabe porque en México somos futboleros. Sí, y mira, antes de venirme, en el 2017, más o menos que estaba eso de Lara San Juan, que comenzaba la noticia, ¿viste? Eso antes de venir lo conocía previamente. La cosa del fútbol y eso, ¿no? Está sobre eso, la economía. ¿Puedes nombrar un famoso, niña famosa argentina? Bueno, Eva Perón. Eva Perón. ¿Y un hombre? Sí. Messi, Maradona. Eva Perón. ¿Tenés como una afinidad política con ellos? No, pero sí me parece que son figuras destacadas. Sí, hay una afinidad política, obviamente. Sí, obvio. Lionel Messi y Evita Perón. ¿Lo viste jugar a Messi en vivo, tú, este? Sí, tres veces. ¡Uf! Buenísimo. Encima de todos creo que se llama Diego, Armando, Maradona, que es el más famoso de todos. Evita, imagino. Lionel Messi, sin duda. Y la argentina, la modelo, Jelinek, Karine. O sea, por los memes y por esos videos, sí, es como que un poco famosa. Evita Perón, se me hace una mujer y de hombre te voy a decir, Carlo Cardel. Bueno, es que hay una gran cosa. Uf. Pedro Aznar, Mercedes Sosa, La Gordita, ¿no? Porque hay una que se parece a una... Patricia Sosa. Patricia, no. La Gordita. Mercedes. Mi tía. ¿Es tu tía? Yo soy Hugo Sosa. Ah, no te puedo creer. 30 segundos para decirte lo que se nos ocurra en Argentina. Sí, en 3, 2, 1. Visitar todas las mejores ciudades que hay, visitar cada uno de los paisajes de punta a punta de Argentina. Ir a Bariloche, no sé, me imagino Bariloche, El Calafate, Mendoza, quiero probar los vinos y probar toda su cerveza. En Argentina es un lugar donde, cuando yo llegué, aprendí a hacer un montón de cosas. No solamente a hacer, sino a pensar, a abrir la cabeza, abrir la cabeza en relación a las creencias, la religión, el machismo, el feminismo, como la posibilidad de tener todo tipo de amigos, la posibilidad de crecer artísticamente, la posibilidad de ser una persona más abierta, la posibilidad de ser lo que soy ahora. Listo, perfecto. Cuando yo pienso en Argentina, yo creo en fútbol. Hizo un partido en la bombonera y la gancha de Racing, intensivo. Yo creo, obvio, en las cosas normales de la Casa Rosada, Dolorisco, también Corrientes. Bueno, mi primer contacto con Argentina fue cuando salió del avión en Ezeiza. El padre de mi, esta mujer, que venía a buscarme en Ezeiza y me traía en Buenos Aires. La primera cosa que vi cuando llegué a la ciudad fue una chica que caminaba sobre la vereda y un tipo que pasó en bicicleta y que le robó su teléfono. Era realmente la primera cosa que yo vi cuando llegué a Buenos Aires. Justamente es la primera cosa que vi cuando llegué a Argentina, pero también fue la sola vez que vi a alguien robar algo. Argentina, cataratas, mate, facturas, obelisco, general San Martín, Ushuaia, Patagonia, chocolate, asado, medicina, libros. Ah, libros. Libros. Y la Argentina, lo que más me gusta, creo yo, es la parte que comparte con la cultura italiana, creo. Porque yo venía con ese entusiasmo de la italianidad, digamos, y acá todo está muy presente siempre. Más el lenguaje de los argentinos, digamos, es buenísimo. Bueno, amor, música, mucha música, encontré mucha música, la comida también que es re buena. Visité, bueno, varios lugares, Misiones, Malargue, Ushuaia, creo que... ¿Vinieron con algún prejuicio hacia Argentina? No. ¿Tranjeron como alguna idea preconcebida puede ser buena o puede ser mala? La idea buena es que los argentinos son muy abiertos a recibir extranjeros. Fue la primera como que prejuicio positivo, ¿no? Se podría decir. ¿Y te parece que es real o no? No, sí me parece que es real. Eso me parece que es totalmente real. La receptividad. La economía. La economía era un prejuicio que nos metieron hasta el fondo. Un prejuicio que podemos notar en qué está basado, digamos, que tiene que ver con el carácter porteño, digamos. Entonces estaba sobre el chiste del ego del argentino, o el relámpago, que es una foto que me está tomando Dios. ¡Ah! ¡Ese es bueno! O como ladra un perro argentino. Este... ¡Wow! Una cosa medio canchera y eso. Y del ego, del porteño, con sus figuras, siempre, no sé, Maradona hablando del mismo en tercera persona. Una... Después conoces más la Argentina y sabes que es un carácter porteño, que también es un prejuicio, que no todos los porteños son así. Y que es divertido, ¿no? A mí me parece muy así. Todo eso, sí, se sostiene ese prejuicio bastante. Y he escuchado en otras partes del mundo y otros migrantes que también tienen esa imagen del argentino. Solo vino y vaca. Vino y vaca. Y leo, merci. Solo vino y vaca y merci. Sí, sí. Persona no sabe la casa, o sea, lo que está en Buenos Aires, Mendoza... Imaginamos todos los argentinos bailando tango, jugando fútbol y, no sé, capaz guardando vacas. Más que comiendo carne, están todos gauchos. Bueno, son todos mentiras, obviamente, pero es la idea que tenemos. Veía argentinos siempre a gente alta, delgada y rubia, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, pues vi que ahí... No, por ejemplo, no pensé con encontrarme tanto... Tantas personas, ahora sí, tantos chinos o tantos bolivianos. No pensé, o sea, como que pensé que eran como más centrados en ustedes. No pensé que tuvieran tanta inmigración. Me sorprendió y me gustó, o sea, porque es una diversidad. En el carácter que tienen a ser egocéntricos, al menos eso yo lo vi en algunas conocidas o personas que me dicen, ay, ¿cómo son los egocéntricos estos? Y eso, no, sí, es gente súper amable. Yo cuando vine y vi completamente de frente, dije, no... Sí, claro, por ahí lo que había escuchado en video, como siempre, y eso, que el argentino, que orgulloso, que... Y todo, dice, eso que se dice. Obviamente, creo que en Latinoamérica, por ahí se dice eso, no que sea firmándolo, sino que... Y sí, obvio, una vez conociendo, tratando de conocerlos, por ahí descartás o aceptás, dice, y te das cuenta que no, que puede ser así o no puede ser así, hay de todo tipo de gente. Y que yo me sentía un poco discriminado. Un poco no, mucho a veces. ¿Te lo hicieron sentir? Bastante. Musicalmente y en la calle. O sea, musicalmente porque, no sé, yo no tengo tanta pachera, no soy blanco, rubio. Y en la calle, en el sentido de que, nada, un negro... Ya solo el hecho de que me digan negrito solo de cariño es en un país como medio despectivo. O sea, así yo lo siento, no sé, porque... O sea, no es la mayoría. Porque tengo reales amigos que me ayudaron acá en la música, que los considero como hermanos, y esa cosa de orgulloso, de fútbol. Y creo que hay que vivir las cosas uno mismo. O sea, no escuchar tanto, sino lanzarte y vivir tu propia experiencia, vivir tu momento y de allí sacar tu propio concepto de lo que es o lo que no es. ¿Quieres agregar alguna cosa a vos? No, no, no. Mi esposa habla perfecta. Nada, que admiro mucho de los argentinos, su perseverancia en la lucha por sus derechos y por sus cosas que así han conseguido un montón. Que sigan así, que hay tiempos difíciles y que hay que hermanarse un poco más, que es difícil. Porque estamos en un momento donde se polariza un poco todo, pero que hay que hermanarse un poco más, porque ahí está la fuerza, que hay que escuchar más y que hay que dejar de creer tanta pavada que se dice también, sobre todo en los medios. Que siempre hay que brindar, comer, tratar de pasarla bien en esta vida, como se pueda. Quiero decir, me encanta este país. Si yo tengo un montón de plata, voy a quedarme acá para un montón de años. Que realmente ustedes son un pueblo gigante, genialísimo. Bueno, les mando un saludo a todos. Gracias por recibirme en su casa. Es un país muy, muy bonito. Gente muy, muy amable, muy linda. Y bueno, todos, todos están invitados a México. Cuando quieran, ya saben que allá tienen su casa. Y nada, un saludo a todo el público argentino, que tanto que me gusta esta cultura. Y nada, buena vibra, buena onda. Comprometámonos con el planeta y, bueno, evolucionemos. Más humildad y paciencia. Para la gente que viene. Igual nos tratan con mucho amor, pero... Porque siempre... Argentina es un país bien abierto. Eso es buenísimo. Y nada, bueno, eso. De repente... Bien, bien, bien. Perfecto. Hasta acá el video, gente. Espero que les haya encantado. Ya saben que voy a estar leyendo los comentarios. Así que espero que escriban cosas interesantes, preguntas, que se arme una buena conversación, una buena discusión, porque la verdad que esta gente ha contado de todo. Algunas opiniones muy lindas, algunas críticas, también tocará hacerse cargo. Pero ya sabés que siempre es con buena onda, con humor, no es para enojarse, no es para que insulten. Yo les pido que siempre tratemos de tratarnos con respeto, sin agredirnos, por favor. Eso es todo, gente bella. Nos vemos en un próximo video.